El futuro que no viene ¿Y cómo andas todo en el gimnasio, Clara? Bien, normal ¿Bien? ¿Querés un mate? No ¿Y vos? ¿Cómo andas? Estás en la cabeza... en el otro lado ¿En dónde andas? ¿En qué bar andas, no? No me digas nada Vos siempre... ¿Quién es? Tito Hola, ¿qué tal? Qué raro por acá, ¿qué pasó? El vaco me incendió el club No, mi amor, no, no, no No es por eso, no, no, no Vení a verte, querida No, por favor, primero vos ¿Se quiere sentar, Tito? No, bien, querido, no, no Quería hablar una palabrita con vos, si es posible Bueno, sí Sí, sí, yo me voy, lo dejo solo No, 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 pero voy a calentar la puerta Este... ¿Qué pasa? Y Guevara, querida, Guevara Digo, yo sé que están pasando momentos difíciles, ¿viste? Pero bueno, te lo tengo que decir La única que le puede una mano hoy a Guevarita sos vos, Clara Si hubiera una pelea es muy difícil Yo no sé si vos lo tenés en cuenta, ¿viste? Y bueno, y el campeón no está en buenas condiciones ¿Qué querés que te diga, la verdad? No sé, pero... Yo no puedo ocupar el lugar que no me corresponde, Tito Mi amor, yo te pido que lo piense No sé, más que eso, ¿viste? Tené en cuenta que es una pelea peligrosa Puede haber... Eso tiene mucho rencor, ¿viste? Y no sé, por ahí la sale, piensa a Camal, el campeón ¿Viste cómo es esto, viste? Digo yo, si no se tiene confianza Hacé lo que pueda, Clarita, por favor, te lo pido Gracias No, por favor, gracias a usted No te engañes, Clara El lugar que te corresponde es ese No estás usurpando nada, prima ¿Viste? 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 ¡Viste! Dale, Clenia, dale Que se hace tarde, che Tarly, mi vida, querido Lo lamento mucho Pero no me voy a cambiar Porque no puedo ir en este estado La nena comió muchos bombones Y está muy descompuesta Mirá si le pasa algo y no hay nadie en la casa Pero dejáte de esconderlo Si es ridícula, tenés que venir conmigo Alguien tiene que sacrificarse, tesoro Pensá que tenemos que cuidar nuestra inversión Digo, nuestra nuera Bueno, vamos, flequillo, quiero comer algo Una amelita para chapar No, 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 lo lamento mucho Pero no te vas a mover a esta casa Vos tenés que quedarte acá A cuidar a tu futura esposa ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué dice? ¿Cómo? Yo no me voy Me voy ¿Qué me tengo que decir? No, no, no Se acabó la vez canalizando Te puedo decir Nada más Si no, querido Mirá que la burba afuera Te queda No, vos sos un carca, flequillo Sí ¿Estás bien? Mi amor Sí Solo me resta despedirme Desearte suerte Chao, buena noche Ah, tesoro Tomá mucho champán Sí Chao Sos un macanudo, eh Che, gracias, flequillo Gilante, flequillo, botón Ay, tesoro Estoy desesperada Sí, no, yo también Subí, subí, subí vos Fijate cómo está la nena Porque realmente recién Estaba lanzando Como un dragón Mirá ¿Y vos querés que yo suba? Claro, subí ¿Vos viste lo lindo que estoy, no? Lo bien que me vestí Y te voy a saber cómo vomita Dale, gracias, vieja Pero es una oportunidad De mostrarle tu amor De acompañarla ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? ¿Y campeón, cómo estás de ánimo? ¿Dónde Joraca estaba? Después te cuento Lo importante es que afuera está el público así espectacular Todos luchando por Guido Guevara En 15 minutos subís y lo vas a matar a este re gang Esta vez no ¿Pero por qué no? Dejate de joder si sabes que son mejor que él No, más bien Aparte, ¿desde cuándo vos subís con este ánimo al ring? Si sabes que lo vas a matar Soy más mejor porque esta vez no Esta vez no La huesuda le estaba diciendo a Guevara que El que va a morder la lona Esta vez Es Guevarita Descubriendo la vida abre el corazón Todos quieren verte volver a soñar Perder, caer, morir no está tan mal Rendirse es lo único que no hay Que no hay Conozco hierro en tu corazón Lo difícil que es ver no endurecer Ternura no es debilidad Conozco el metal en tu corazón El metal en tu corazón En lo natural se esconde la verdad La lluvia, el sol, el viento, el fuego, el mar Resucitará, será el tiempo de la flor Con el milagrero y salvador El aire que respiro no es el de ayer El camino que cruzo